hola amigos qué tal bienvenidos saludos a todos ustedes gracias cómo le están pasando yo muy bien ustedes claro qué bueno vamos viajando en un bus del corredor rojo estamos por la avenida universitaria estamos en la ruta 207 estamos cerca a la avenida de la marina exteriores de la pontificio universidad católica de perú y nos vamos a compartir con este recorrido las vistas cómo está la zona cómo van también las avenidas las diversas movilidades parte de la ruta hemos abordado el cruce de la unidad universitaria con la avenida demónica de venezuela los exteriores de la ciudad universitaria de la universidad nacional venezuela marco y empezamos nuestro recorrido aquí la zona universitaria digamos ya que es la avenida bolívar un día bolívar como están hacia el día de hoy el comercio en la avenida bolívar y y aquí 4 7 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 siguen subiendo más pasajeros el pasaje 2 soles 35 céntimos con la tarjeta lima paz su tarjeta de metropolitano se puede abordar la unidad tenemos una unidad de la E2CXA rumbo al distrito de San Bartolo acá hay parte de la ciclovía vamos a ver No se si me ha vuelto a dar ansiedad por eso, o por facilmente porque... No se si me ha vuelto a dar ansiedad por eso, o algo que se tiene. No se si me ha vuelto a dar ansiedad por eso. No se si me ha vuelto a dar ansiedad por eso. No se si me ha vuelto a dar ansiedad por eso. Un terreno libre, no había nada, estaba en venta hace años. Solo había el terreno y parte de la pared de las casas. Que si ya estaban habitadas, construidas ya muchos años atrás. Pero aquí era el terreno. Lo han comprado, como ha cambiado. Realmente que, hay personas que pueden ser muy compatibles. Son muy, este, no tenerse mucho cariño. Pero simplemente que en una relación no va a funcionar. Vamos a empezar Palmari. Otro bus de corredor rojo, la 206. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Y miramos la avenida La Marina. Cruz Unida Universitaria y Avenida La Marina. Vamos a visitos de San Miguel. Unida Universitaria y Avenida La Marina. Que es el bus eléctrico y el largo, el más largo. Así debe ser todos los buses. Ahorita, bueno, no hay mucha gente. Porque es un cierto mediodía. Pero en las horas juntas, en la noche, en la mañana. No se abastece, no se abastece. Aparte que a veces demora en llegar. La frecuencia está esperando en como milce minutos. Para abordar este bus. Bueno, deben salir más, con mayor frecuencia. Y va a haber más unidades. ¿Y ese tipo de buses? Sí. ¿Recordar a los Icarus? Sí. Con mayor frecuencia. Con mayor unidad de... Sería varias. Con mayor unidad de dichos modelos. Pasaron casi dos años. No creo que no me chiquen nada. Y una de las que no se ve. Ahorita, ahorita, tiene un color subido. Un par. Un par. Un par. Un par. Un par. Uy... Elприblad. Y una de las que esperás que metisteisabel y этой. No hay como que haya sido una persona. Uy, miren. ¿Qué apareció? El Hombre Araña. Uy se subió al bus. Uy, se subió al bus. Se subió algún serón de araña, está en el techo, ¿se cree que pueda subir? ¿Por dónde bajará ahora? Escuche, está caminando, acá está, mire, está acá, justo hasta aquí. Hola chicos, hola, hola Mary Jane, que osado. Qué emocionado, hay que tener mucha osadría y sobre todo cosas que uno encuentra viajando. Todo lo hemos grabado, está, subió por la parte delantera, caminó, caminó y se posó para nuestras cámaras. Allá va tu unidad de la 201. Ya es complicado sacarse eso de que ese sería la que es mi zona, porque es mayor, soy mayor. Ya quería saber. Rear, 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 rear. O sea, es más fácil de que se la quede. No, pero si. No, pero si. No, pero si. Estamos Daniela Marina Cuadra 7 Distrito de Pueblo Libre En esta zona hay varios locales y mercados artesanales, galerías artesanales, venden productos y diversos que representan nuestra identidad nacional. Pero no sé, yo es que había tan mejor que decía, o sea, esto es evidencia de que me quieren, pero de repente que me digan lo que te quise es como que digo, entonces yo no sé, yo no sé, no sé cuándo decir cuando alguien me quiere o no, no sé, me cae el amor. De hecho, yo no sé. Sí, sí. Te creo que yo, porque yo... Una más. Buenas veces. Gracias. Gracias. y yo sentía que quedaba terminado pero aún así salía con ella porque tu querías de mirarme a ella? si, pero era una cosa que me había contado contaba por los baños pero si te digas que voy a estar ah, perfecto pero la gente que me pasaba por un mes me pasaba por un mes Mercado La Marina ahora vamos a cruzar la avenida Brasil por ahí está la avenida Brasil, hemos cruzado y ahora apreciamos el hospital militar coronel Luis Arias el rey ver y así terminamos el presente recorrido amigo, muchas gracias por tu permanencia gracias por tu compañía y nos vemos hasta un próximo video saludos a todos ustedes nos vemos, chao